No directamente abandonado, y yo no lo diría de una forma tan estricta como tú te estás refiriendo, pero sí hay ciertas necesidades. Tenemos problemas de energía, aunque en estos momentos podemos saber que es problema ya general, necesitamos más patrullaje, y sí, claro, los regidores que están, tenemos tres activos ahora mismo, deben, diríamos, pelear más por el sector. ¿Pero gestionar más o veran arte? Claro que sí, claro que sí. ¿Y solamente le afecta a la energía eléctrica en este momento? Hasta ahora, la energía eléctrica, tenemos problemas de un transformador en la calle Policalpia Fría, ojalá este mensaje llegue, hay de este, aunque me imagino que es lo mismo, de que no tienen, que hay que esperar, y esa espera dura seis meses y un año. ¿Cómo está el servicio del agua en la comunidad, licenciado? Sí, el pozo de la Junta de Vecinos está trabajando bien, le está dando agua... ¿El pozo? ¿El pozo y la agua? No, de Inapa, la calle Gregorio Luperón, al final, no está recibiendo agua. ¿Quién le hizo ese pozo? Ese pozo fue hecho por las autoridades de la Junta de Vecinos, por uno, en un momento, un partido político, se le asignó la Junta de Vecinos, y ahí lo tenemos funcionando hasta el día de hoy. ¿Pero ahí está en funcionamiento? Sí, sí, claro, 24 horas. ¿Se cobra, verá, una mensualidad? No, depende. 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 El que la puede pagar, la paga, porque eso hay que pagar energía eléctrica, pagarle a una persona que abre y cierra el pozo, cuando se daña algo hay que comprarlo. ¿Por qué la Gregorio Luperón no recibe agua, justamente donde está el pozo, allá abajo, a la Junta de Vecinos? ¿Cuánto tiempo la casa de ustedes allá, los presurios, que hacen la reunión de la Junta de Vecinos, que está en el de Amandón, el centro comunal, ya está pintado? ¿Esta directiva? Claro que sí, está pintado, se le puso ovejas, se le puso una galería, tenemos bebedores de agua, tenemos sillas, tenemos todos, lo que una Junta de Vecinos puede tener. ¿Por qué anteriormente lo comentaba el estado de Amandón? Bueno, le faltaba algo. ¿Volvería a la presidencia de la Junta de Vecinos? Le quedan dos meses ya. No, no volvería, ya tengo otras aspiraciones, ya me voy a dedicar a otros asuntos y ya espero que otra persona, que le duele el barrio, que crea que puede resolver los problemas del sector a través de la Junta de Vecinos, que crea que con la Junta de Vecinos se puedan resolver todos, yo espero que saque la cabeza en estos momentos, ya faltando dos meses, y asuma la responsabilidad del sector y resuelva todos los problemas, que entiendan que esta administración o la que pasaron no pudieron hacer. ¿Nadie quiere aspirar? Nadie quiere. Hasta ahora, faltando dos meses, nadie ha aspirado por la Junta de Vecinos. Bueno, de mi parte no, yo no voy de nuevo. ¿Y el nombre? Nardo Enrique del Río. Nardo Enrique del Río.